Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Dentro del proyecto Valoración Multidimensional de los Adultos Mayores de 60 Años de Pasto, que se adelanta con el apoyo de varias instituciones y del que participa la Universidad Mariana, el pasado 16 de noviembre se realizó una actividad para cerrar la etapa de trabajo de campo. Entonces lo que ustedes ven aquí es un trabajo realmente en equipo, un trabajo interdisciplinar, que está compuesto por investigadores principales, co-investigadores, auxiliares y en general también hay estudiantes de la electiva. La electiva es una electiva nueva que resulta del trabajo interdisciplinar que se ha hecho en esta investigación, es la electiva de adulto mayor donde participan estudiantes de todos los programas. También hay estudiantes en este momento de esa electiva que están haciendo práctica de observación y teniendo pues la experiencia de esta última jornada del trabajo de campo. Ya hoy culminamos el trabajo de campo, completamos una muestra de 420 adultos mayores a nivel de todo municipio. Cada programa académico de la Universidad Mariana se encuentra apoyado con la participación activa de estudiantes, vinculados a través de diferentes modalidades, quienes a través de esta experiencia enriquecen el conocimiento de su carrera, como también sus habilidades investigativas. Lo que nosotros queremos es identificar cuáles son los factores más relevantes que influyen en el proceso de envejecimiento, mediante la encuesta que nosotros estamos utilizando, el instrumento, hace parte de un instrumento que fue realizado, elaborado en Canadá y es la primera evaluación multidimensional que se le está haciendo al adulto mayor aquí en la ciudad de Pasto. Me parece muy importante por el simple hecho de que nosotros estamos preparándonos para nuestro futuro y es interesante tener la colaboración de nuestros compañeros de los programas de psicología y de terapia ocupacional que nos enseñan también un poco de qué es su disciplina, conocer cuál es su trabajo y nos indican también cómo es su accionar dentro de la ayuda y del diagnóstico de un paciente y de su tratamiento. Es una experiencia también para uno el tener una población tan grande para evaluar, también para la parte de agilizar, de cómo evaluar integralmente a un adulto mayor y cómo poder enfocar los planes de parte de fisioterapia hacia esta comunidad. Bueno, en este proyecto Terapia Ocupacional se encarga de evaluar y mirar qué capacidad tiene cada abuelito y cada persona que existe aquí durante su vida diaria, qué tan funcional es la realización de sus actividades de la vida diaria, tanto en su hogar como en el área de su trabajo, pues los que están trabajando y en el área que en su vida diaria, por ejemplo, que van al centro, cosas por fuera de la casa. Esto lo estamos haciendo a través de instrumentos estandarizados, lo estamos haciendo a través de escala de Lawton, escala de Bartel y escala de habilidades adaptativas. Cuando estamos aplicando un enfoque multidimensional, esto es el enfoque cognitivo, el enfoque médico, aparte obviamente todos esos aspectos y características psicológicas que nos permitirán comprender qué tipologías tienen estos pacientes de la edad adulta, para saber qué cualidades competen al nivel médico, cognitivo, y pues obviamente todo ese enfoque multidimensional que estamos manejando. No lo pienses más, no dejes pasar el tiempo e inscríbete ya en la Universidad Mariana y conviértete en un profesional de calidad. Inscripciones abiertas a través del portal web www.umariana.edu.co Universidad Mariana, tu mejor opción. Universidad Mariana, tu mejor opción.